Bueno chicos, estamos en San Isidro Lugar hostil, eh, lugar hostil si los hay El año pasado aquí Mauricio Macri se impuso Cuando preguntábamos por la figura de él o de Cristina Fernández Estamos chequeando el audio, ya vamos a comenzar con la consulta popular Bueno, buenas tardes a todos y a todas Nueva consulta popular de quien quiera oír que oiga Hace un año aproximadamente estuvimos aquí en San Isidro Charlando con los vecinos y con las vecinas, con los comerciantes En aquel momento eran tres años, casi tres años de gobierno de Mauricio Macri Uno de los pocos distritos donde el actual presidente de la república Se impuso a la figura de la actual senadora nacional Cristina Fernández Fue aquí, precisamente, en San Isidro Un año pasó de aquella consulta popular y volvimos a la zona norte del conurbano Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, Cristina Fernández y Alberto Fernández María Eugenia Vidal o Axel Kicillof Es lo que le vamos a preguntar a la gente Pero también le vamos a preguntar cómo están viviendo Estos casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri Lo que te pido es que te sumes a esta nueva consulta popular Y que compartas el video en los grupos, amigos y en tu muro personal Vamos, Javi Te digo que hay muchos locales cerrados, en alquiler Maestro, te hago una preguntita, rapidito ¿Macri o Alberto Fernández? Fácil, ¿eh? ¿Macri o Alberto Fernández, señorita? Alberto Fernández Alberto Fernández, muy bien Maestro, ¿Macri o Alberto Fernández? Macri Macri Muy bien Señora, ¿qué tal? Buenas tardes Si le pregunto a Macri o Alberto Fernández, ¿usted qué me dice? Alberto Fernández Alberto Fernández ¿Cómo está viviendo estos años de Macri? Mal ¿Lo apoyó en el 2015? No No ¿Cómo es su nombre? Esther Gracias, Esther Muy bien, seguimos Mirá la panadería, vacía la panadería Vacía la panadería Estamos caminando A ver qué avenida es esta Estamos caminando por la avenida Centenario En un ratito nos vamos a ir para el lado de la estación Señorita, buenas tardes ¿Cómo estás? Estoy en vivo, mirá, para Comunicación Popular ¿Cómo es este nombre? ¿Qué tal? Ana ¿Cómo andas, Ana? Mi nombre es Ezequiel Nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos de San Isidro ¿Sos de acá? Sí, vivo acá Casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri Ana ¿Cómo lo estás viviendo vos en lo personal y cómo ves el país? Bueno A ver Hay un montón de cosas buenas Sí Obviamente hay cosas que hay que seguir arreglando Este Pero Yo estoy contenta con la gestión ¿Estás contenta con la gestión? Sí Quiero que siga Ojalá sigan Pero bueno Hay que hacerle como la vueltita Hay que buscarle la vuelta Sí Con el tema más que todo de economía Es lo que más La genialidad de la sociedad Está sufriendo el tema de la compra diaria De alimentos y esas cosas Pero sí, estoy contenta Te voy a pedir si me podés decir Y ya te dejo seguir Tres políticas Del actual presidente de la República Mauricio Macri Que vos consideres que hayan ayudado A las grandes mayorías Bueno Por ejemplo Para mí fue impresionante Lo que mejoró el tema transporte Transporte Toda la gestión del Ministerio de Transporte Este No sé Mis hijos van a escuela pública De hace muchos años Porque ya están grandes Y para mí mejoró también Bastante el tema de educación No me No, la verdad que no voy a hospital Tengo obra social Porque trabajo Este Pero siento que también le pusieron Ahí bastantes fichas En salud En salud, sí ¿Alguna otra más que se te ocurra? Que haya Y la apertura al mundo La apertura al mundo Sí Para mí hacía muchos años Que no teníamos esto De la buena mirada Del de afuera Vos sabés que Te quiero preguntar también Ana ¿Qué te genera Saber que en estos Casi cuatro años De gobierno de Mauricio Macri Se hayan cerrado 16.000 pymes A lo largo y a lo ancho Del país Y solamente en la capital federal Este año Se cerraron más de 28.000 kioscos ¿Eso qué te genera? No, sí Obviamente que No, no, no estoy ajena O sea, no tengo No tengo una empresa Pero sé que está difícil Para todos está difícil Pero sí siento esa buena fe De trabajar Y de mejorar Para mejorar Me parece que A ver, eso de Veníamos con una deuda Y qué sé yo No es un discurso Así por decirlo La fiesta Viste que te dicen la fiesta Si durante muchos años La pasamos En verdad mal Sintiendo que estábamos bien Necesitamos más años De seguir trabajando ¿Qué no te gustaba De Cristina Kirchner Cuando era presidenta? Casi todo Pero no voy a decir eso Porque es como muy Muy bobo Como políticas de estado Digo, que vos digas Che, esto que ejecutó Cristina Como políticas de estado No me gustó Para mí Lo que se buscó Es que El pueblo sintiera De que estábamos En una fiesta de verdad ¿Por ejemplo? Y no, esto de los planes De que la gente No quisiera laburar De que quisiera Recibirlo de arriba De que era fácil No, no es fácil Hay que levantarse temprano Y hay que salir a laburar ¿Vos sabés que mi madre Ana? Yo soy de Tres Arroyos Provincia de Buenos Aires También Y me dice lo mismo Yo siempre me tenía Que romper el traste Levantarme Y yo le quería hacer entender A mi mamá Que no era lo mismo Cuando un estado Estaba ausente A cuando un estado Estaba presente Que con sus políticas Te ayudaba A que vos puedas crecer Tanto en lo personal Tanto en lo personal Como en lo profesional Si eras un empresario Pyme O si tenías tu laburo Siempre Mediando para que las paritarias Cierren por encima De la inflación Bueno, mi madre No lo pudo entender así Ella siempre creyó Que era en la meritocracia ¿Viste? Yo me levanto temprano Yo me rompo el traste Y lo que no pueden ver Las personas Es que por ahí El estado Cuando está ausente Pasan cosas Que juegan a favor De los empresarios Sin embargo Vos me decís Que nos quisieron Hacer creer Lo de la fiesta Mauricio En el 2015 El kirchnerismo Dejó el poder Con 240.000 planes ¿Sabés cuántos planes Hay hoy en la actualidad? Los tuvo que subir Los triplicó ¿Sí? ¿Eso qué te genera? Y que A ver Estaba difícil Encontrar el país así Para mí Le fue muy difícil Y obviamente Vos ves los números De la gente que lo votó Y la gente que no lo votó Si el resto Que no lo votó Está en contra Y le pone el palito En la rueda Es difícil gobernar Para mí eso Es fundamental Para vos Sí La última Ya te dejo seguir La última Esta sí es la última Mauricio Macri nos dijo Al conjunto de los argentinos Y argentinas Allá en el 2015 En el histórico debate Presidencial Con Daniel Scioli Que iba a llegar A pobreza cero Que no iba a volver Al Fondo Monetario Internacional Que la inflación No iba a ser un problema Que no iba a devaluar Que no iba a haber ajustes Que no iba a haber tarifazos Que ningún trabajador En la República de Argentina Iba a pagar impuestos A las ganancias ¿Cumplió algo de eso? Según tu visión A ver, no soy experta en economía Al contrario Me siento que soy bastante nula En ese tema Sé que algunas cosas No las cumplió Pero te vuelvo a repetir En cuatro años Hizo un montón Y yo de eso estoy conforme No por mirar La fantasía No, no Lo critico un montón Pero igual te puedo decir Lo vuelvo a votar Porque en cuatro años Hizo un montón Vos sabés El otro día hablaba Con un kirchnerista Son fanáticos Fanáticos de verdad No, yo lo critico un montón Yo lo critico un montón Pero escúchame Los kirchneristas Son fanáticos de verdad Ana Sí Y me puse a debatir con uno Porque el loco me decía Che, nos están acusando De que nos robamos todo De que nos robamos todo Y le digo Y sí La gente está pensando Y creyendo Que se han robado todo Dice Vamos a hacer un análisis Gestamos Más de 14 universidades nacionales A lo largo y a lo ancho del país Más de 850 parques industriales Más de 1600 escuelas Solamente 8 países en el mundo Generan sus propios satélites Y los ponen en órbita 8 Para tener independencia En las comunicaciones Argentina era uno de esos Se repatriaron Más de 1500 científicos Los que se iban en el 2001 Se entregaron 6 millones de netbooks Para los pibes en las escuelas Se jubilaron A 3 millones y medio De personas Sin tener aportes Fui a chequear todo Y todo eso fue verdad Y me dice ¿Cómo nos quedó tiempo Para robarnos todo? Me decía No sé qué contestarte Pero sí Es obvio que se robaron todo Sí Y ahora ¿Y hicieron todo eso? Y ahora ¿Y ahora qué? Y bueno Vos tuviste todo tu tiempo Para chequear todo Sí lo hicieron Pero estás preguntando en la calle La verdad No sé No sé si hicieron todo eso La verdad no lo sé Sí está hecho ¿Cómo se hicieron? Que sí Hicieron todo eso Es verdad Y que se robaron todo Yo pregunto ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Con el Fondo Monetario La deuda que nos han dejado Ah La pagamos nosotros No importa No hay clase media Poblesa Cero La tarjeta sube Que vendría contando moneda Para un colectivo Ustedes no lo entienden No lo van a entender mucho La tarjeta sube primero La jubilación ama de casa La ama de casa Trabaja de la mañana a la noche Sábado y domingo Criando a sus hijos Manteniendo su hogar Y no cobra un mango Entonces es lógico No hay elecciones en la República Argentina Ya las dejo seguir a las dos En agosto Muy poquitito falta Y en octubre En agosto las paso En octubre las generales Vamos a suponer que son mañana Y entras al cuarto oscuro Y está la boleta De Mauricio Macri Con Miguel Ángel Pichetto Y está la boleta De Alberto Fernández Junto a la de Cristina Fernández Y Axel Kicillof Y María Eugenia Vidal Ahí Para gobernador Ana ¿Cuál agarra? Apa Pero pará Estábamos en un cuarto oscuro Pero eso podemos suponer Que es mañana Como para que quede Ningún problema Mauricio Macri ¿Sí? ¿Y Axel Kicillof O María Eugenia Vidal? Vidal ¿Qué te generó vos Que tenés a los chicos En la escuela pública Que María Eugenia Vidal Haya dicho en el Rotary Club Asegurado que los pobres No tenían derecho A estudiar en la universidad pública Y que el presidente De la república La mala Pero piensan eso Si fue un fallido ¿Piensan eso o no? No, no, no No creo que esté en contra De que sigamos educando A los chicos No, no ¿Por qué crees que cerraron Colegios rurales En la provincia? Vos tenés un montón de datos Y de verdad Yo no te puedo hablar De algo que yo no lo sé Ana se va a comprometer Frente a la cámara A que va a estar más informada Bueno Ok ¿Compromiso asumido? Sí Compromiso asumido Ana, gracias No, por favor Y usted Cuarto oscuro Cuarto oscuro Y Cristina F y F ¿Y Axel Kicillof o Vidal? Axel Toda la vida Bueno, tenemos Están en las antípodas Estás en las antípodas Pero se puede charlar tranquilos Sí, yo soy clase media nomás Clase media baja Y ahora peleándola Para no llegar a la pobre del todo Nada más Chicas, muchas gracias Adiós Gracias, gracias Gracias, nos vemos ¿Cómo? Foto que te sigo todos los días Dale ¿Cómo están? Nos sacamos una fotito Dale Ahí está ¿FF? F, F Toda la vida ¿Cómo es tu nombre? Claudia Vivo en San Isidro Venís en San Isidro, Claudia Y soy clase baja Porque soy una empleada doméstica Que Cristina me dio dignidad a mí Cuando me pusieron en blanco Cuando me dio todos los favores Y la verdad Acá, ¿qué podés esperar? Ya lo dijimos Nos vimos en lo de Ramos Padilla Nosotros Es verdad Y dijimos San Isidro Bueno, pero no viene mal, ¿eh? ¿Qué te pasa con... No viene mal Ahí teníamos 1 a 1 Y acá vos me estás poniendo a FF 2 a 1 2 a 1 ¿Y Axel Kicillof o Verónica... O María Eugenia? Axel Sí, por Dios Compañera, gracias No, ni loca, María Gracias Gracias, compañera Le voy a preguntar acá ¿Cómo anda? Hola Con mucho frío ¿Cómo es su nombre? Liliana ¿Cómo andás, Lili? Mi nombre es Ezequiel Nos vinimos de Capital A hacer esta consulta popular Ezequiel Hola, chicos Preguntarte Casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal? Personalmente, de lo peor Lo estoy pasando muy mal Soy jubilada No conseguís trabajo en ningún lado tampoco No consiguen los jóvenes Estoy pasando muy difícil la situación con mi madre Con 90 años Que no me dan la medicación para la diabetes Que es algo que el Estado tiene obligación de darlo en forma gratuita Las tiras reactivas Mi hijo luchando muchísimo con el tema del empleo Así que personalmente es el peor gobierno Desde que tengo conocimiento El peor gobierno ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Jamás lo voté Voté a Scioli ¿Votaste a Daniel Scioli? Voté a Daniel Scioli ¿Con el gobierno anterior cómo estabas? ¿Con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿En lo personal? ¿Cómo veías el país? Perfecta Perfecta Amo a Cristina Entonces es muy fácil Y en la provincia ¿Vidal o Quiló? Kicillof De acá a la China ¿Vidal es Macri con pollera? ¿Vidal es Macri con pollera? Por supuesto ¿Cuál sería el mensaje tuyo para la cantidad de gente Que todavía sigue apoyando a este gobierno de pocos y para pocos? Que el odio no los haga equivocarse nuevamente Porque el odio no conduce a nada Dicen que ya robó Y en realidad el señor que tenemos ahora se está robando todo Así es Por ejemplo todos los dólares del FMI Claro, toda la fuga Se están llevando todo, él y todos sus amigos Así que si no quieren, si la odian a Cristina Que elijan otra cosa entonces Pero no podemos volver a votar a un liberal A un psicópata Porque es un psicópata A un tipo que viene de una familia Que se robaron todo Que tiene una deuda que le perdonaron de Si no me equivoco 70 mil millones con el correo Así que les pido que piensen Por favor, cuando vayan a votar Y que el odio no los haga equivocar Compañera, ¿volvemos? Volvemos La fuerza que estoy haciendo Muchas gracias Gracias a vos Gracias a todos Muy bien Muy bien San Isidro Muy bien San Isidro ¿Cuánto? A ver, déjame ver una cosita Javi 600 ¿600 hay o no? 800 y pico Les pido que compartan Chicas, si yo les digo rapidito ¿Cómo es este nombre? Te me reís Si yo te digo rapidito es esto Fernández Fernández o Macri Pichetto ¿Vos qué me decís? Fernández 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 Muy bien Sí, Fernández Fernández ¿Cómo? Fernández Fernández Muy bien, muy bien San Isidro Me estoy volviendo loco No lo puedo creer 7 a 2 me están diciendo ahí Muy bien, muy bien ¿Dónde estamos? Consulta popular de quien quiera oír que oiga Desde San Isidro Aquí el año pasado la gente me apoyaba A Mauricio Macri Pero ahora se está dando vuelta la tortilla Vamos a preguntar al trabajador A ver acá de disco Compatriota ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Carlos ¿Qué haces Carlos? Mi nombre es Izequiel Nos vinimos de Capital, Carlos A hacer la consulta popular aquí a San Isidro ¿Cómo? Te veo Ah, ¿me ves? Te suelo ver en internet Ah, muy bien Bueno, Carlos Es 4 años casi de gobierno de Macri ¿Cómo lo estás viviendo? Horrible, mal Cerraron pymes Cerraron fábricas Cerraron industrias Cerraron comercios Trajo la importación de afuera Los productos argentinos Se venden más Porque traen los de afuera Macri No tiene idea De lo que es conducir un país Eso se ve a las claras Hay mucha gente despedida Mucha gente Cada vez hay más vendedores ambulantes Cada vez hay gente Más chicos con hambre ¿Cuál sería tu mensaje Para Mauricio Macri Si lo tuvieses enfrente? Que si tuviese un poco de orgullo Y fuese una buena persona Daría un paso al costado Porque él sabe bien Que no puede conducir el país Porque el país En vez de hacerlo progresar Lo hizo venir abajo Totalmente Creo que Que es un tipo Que es un terco Un caprichoso Y solamente piensa Para la gente Que tiene más plata No piensa para la gente Que sufre Para los chicos Que están sin comer Para los chicos Que se quedan sin comedor El tipo no tiene La verdad que no tiene vergüenza Ese sería el mensaje Por supuesto Escuchame Con el gobierno anterior ¿Vos cómo estabas En lo personal Y cómo veías el país? Siempre con los gobiernos Que estuvieron siempre De alguna manera Representando a A los trabajadores Como el partido Justicialista Como el kirchnerismo Todo eso Siempre Siempre van a dar más Para la gente Que un gobierno De un tipo Que solamente es empresario Y que le importa nada más Que la plata Que recaudan los bancos Y la plata Que recaudan los de afuera Lo del Fondo Monetario Internacional Totalmente Bueno Ya la última Te dejo seguir laburando Este año vamos Al cuarto oscuro Ahora falta muy poquito En agosto Y en octubre Con los ojos cerrados Cristina Cristina Fernández 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 Y en la provincia Axel o Vidal Por supuesto Axel Olvídate Loco Muchas gracias No, por nada Gracias Muy bien Muy bien Impresionante Voy a hacer una dinámica Buenas tardes señora ¿Cómo le va? Estoy en vivo acá Mire, para Comunicación Popular Me vine de Capital Federal A charlar con los vecinos De San Isidro ¿Cómo es su nombre? Irma ¿Cómo? Irma Irma Mi nombre es Ezequiel Irma, casi cuatro años De gobierno de Macri ¿Cómo la está viviendo? Bueno Me encanta Me encantan las cosas Que han hecho Creo Creo Sí Irma Hemos pasado lo peor Que ahora viene mucho Ahora viene lo mejor Viene mucho mejor No es fácil ¿Lo votaste a Mauricio en el 2015? Por supuesto Y lo vuelvo a votar otra vez Y María Eugenia Me encanta Ahí viene el 160 ¿Por qué se presenta Cristina de vuelta? Ah, no tengo idea No tienen Tienen cara de piedra ¿Y si gana? No, no va a ganar ¿No va a ganar? ¿Qué es eso de que gane Cristina? Me puedo ir Gracias Irma Gracias Vamos Vamos A ver acá una rapidita Vení Te iba a preguntar Fernández Fernández o Macri o Pichetto Fernández Fernández o Macri o Pichetto Ninguno 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 Axel Kicillof o María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal ¿Qué es eso de Axel? No, por eso vamos ¿Cómo maestro? ¿Y? ¿Fernández Fernández o Macri? No, por supuesto Fernández Fernández Aparte te veo Ay, aparte me ves Escuchame Vidal o Axel Axel Toda la vida ¿Cómo es este nombre? Esteban Esteban, gracias Gracias, loco Gracias Muy bien Muy bien Estamos en San Isidro Nos vinimos a Zona Norte Zona Norte del Conurbano Maestro, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Juan ¿Cómo anda? Juan, mi nombre es Izequiel Estoy en vivo para Comunicación Popular Juan, cuatro años de gobierno de Macri ¿Cómo lo estás viviendo? Un desastre ¿Un desastre? ¿Lo apoyaste en el 2015? No, no ¿En el gobierno anterior cómo estabas en lo personal y cómo vayas en el país, Juan? Mucho mejor Este año hay elecciones en la República Argentina Vamos a suponer que son mañana Fernández Fernández Macri Pichetto ¿Cuál agarrás? Fernández Fernández Axel Kicillof o María Eugenia Vidal No, Kicillof Juan, gracias Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Mostrame los negocios, Javi Mostrame los negocios Te decía, San Isidro Compartí el video, eh Quien quiere oír que oiga se vino al distrito donde hace un año Macri, te digo que arrasó aquí pero parece que todo cambia para bien Muy bien Y sí es insostenible Es insostenible Vamos a esperar el semáforo Vamos a cruzar y nos vamos a ir para el lado de la estación 900 personas y sigue creciendo esta consulta popular ¿Dónde lo compartís? Compartilo en los grupos Dale así Hacemos que se viralice este video donde voto joven Chicos, ¿tienen 16? Este año votan 25 Muy bien Se las voy a hacer rapidito a los tres Vamos a suponer que las elecciones son mañana Entran al cuarto oscuro y está Macri con Pichetto y Fernández, Fernández ¿Cuál agarrás? Solo voy a decir que mi primer voto de todos ¿Cómo? Pará Pará Mirá si lo voy a votar a Macri para cagarme de hambre Fernández, Fernández, papá Muy bien Acá volví Mi primer voto de todos fue en 2011 a Cristina y lo puse así Bien, ¿orgullosa? Bien, bien, bien Muy bien ¿Y en provincia Axel o Vidal? Axel Hace años quiero votar a Axel y ahora voy a poder ¿Maestro? No, yo ni idea yo soy más indeciso que ellas dos así que Suponte que son mañana y estás indeciso y son mañana ¿Qué haces? Dos Oh no ¿Cómo es tu nombre? María José Hacéle caso a Majo No, no Es mi primera vez que voy a votar pero no sé Bueno, piensen bien Fíjense bien qué hizo Macri en estos cuatro años y qué hizo antes y fíjense cómo se vivía en la década del kirchnerismo Ok ¿Compromiso asumido? Ok, sí Vale, gracias chicos Cruzamos tres segundos Tenemos que correr, ¿eh? Tenemos que correr Correr Villalba Si nos reconocen acá nos pasa por arriba el 60, ¿eh? Esta señora vení porque la señora acá si está la señora vení, 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 Javi Hace un año me dijo una cosa pero no está No está Buenas ¿Cómo andan chicos? Estoy en vivo para Comunicación Popular me vine de Capital ¿Cómo es tu nombre? Alberto ¿Cómo andas Alberto? Mi nombre es Ezequiel Alberto, casi cuatro años de gobierno de Macri ¿Cómo lo estás viviendo? Ajustado, sí, ajustado ¿Cómo? Ajustado Ajustado ¿Lo apoyaste en el 2015? No ¿Con el gobierno anterior cómo estabas vos en lo personal en el negocio? ¿Cómo veías el país? Sí, estaba mejor que ahora Sí Te voy a ir al hueso rapidito Este año hay elecciones en la República Argentina vamos a suponer que es mañana que entras al cuarto oscuro y está la boleta de Mauricio Macri con Miguel Ángel Pichetto y la de Alberto Fernández con Cristina Fernández si fuese en mañana ¿Cuál agarrás? Fernández, Fernández ¿Y en provincia? ¿Vidal o Axel Kicillof? Kicillof Kicillof ¿Lo cobras? No, no ¿Usted cómo anda? Que me está mirando ahí Estoy mirando ¿Cómo le va? ¿Bien? Es parte, bien, sí, bien ¿Sabés que van a venir acá de nuevo? Cuénteme Van a venir un milico otra vez ¿Pero por qué me dice eso? Te digo eso porque hace falta orden falta orden acá No me puede decir eso ¿Cómo es su nombre? Falta orden no hay orden en este país ¿Pero cómo es su nombre? Alejandro Alejandro, pero no me puede decir eso Hace 80 años ¿Sabés lo que viví esto? Yo Pero no me lo puede decir Desde los 16 Tienen que venir a poner orden Pero hay 30 mil desaparecidos Pero aunque allá en Vietnam murieron 70 mil Un problema de Vietnam Bueno, pero un problema de acá Pero no podemos Acá tenemos que poner orden Pero no me puede decir eso No puede una persona que se robó 7 mil millones de dólares como esta señora a postularse en ninguna parte del mundo ¿Pero por qué se me pone así tan todo agresivo? Hay que tranquilizar No, no soy agresivo Te digo la pura verdad ¿Pero qué se robó? ¿Usted la vio robar? Mira todo lo que tiene declarado ¿Dónde lo sacó? Pero usted investigó ¿Usted sabe si robó? No, ya lo investigaron ¿Quién lo investigó? El juez ¿Qué juez? ¿No tiene valor lo que dijo ¿Qué juez? Todas las causas ¿Qué causas? ¿Tiene valor? ¿Qué causas? ¿Se están tomando una fotocopia de una fotocopia de un cuaderno? No, querido Tiene 64 años de declarado Vamos a suponer ¿Cómo era su nombre? Dígame Alejandro Alejandro Alejandro, vamos a suponer que lo que usted me está diciendo es real Vamos a suponerlo Sí Porque toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario Ahora, yo le quiero preguntar a usted ¿Usted lo apoyó a Macri en el 2015? Yo lo voté porque trabajé con él en Sonca y no era tan hijo de mil puta como es ahora ¿Y por qué votó a una persona que estuvo en ese momento? No, no, no ¿Votó a una persona con 214 causas penales y procesado, Alejandro? No, no, no ¿Cómo no? Mauricio no tenía Mauricio Macri ¿Cómo no? No, Mauricio manejaba estaba en Sonca estaba así estábamos en la línea de producción que tenía Sonca decía hoy sobra gente hay que sacar a la gente la corremos ¿Viste? Ponemos gente de otro lado Fía Peullovera Ahora acá viene y me nombra dos millones y medio de tipo para cobrar planes Estamos todos locos Mauricio triplicó los planes ¿Sabía, Alejandro? Bueno, ¿y qué te parece? Si no hay plata No hay plata porque se la están fugando estos pocos pícaros, Alejandro No, querido ¿Cómo no? ¿Con qué se informa, Alejandro? Perdón ¿Qué estás leyendo? Estamos mirando la cotización de la bolsa de Nueva York ¿Qué te parece? Está en cada uno Perdón Yo miro acá a Argentina miro los pobres que hay los nuevos pobres Eso miro No, conozco ¿Qué les genera? Voy a las villas ¿Qué les genera? Voy a jugar ¿Qué les genera? ¿Sabes que me da lástima? Yo te voy a comentar algo Coménteme Perdóname Yo tengo un negocio ¿Usted tiene un negocio acá en San Isidro? No, no Un negocio electrónico Sí Mío Viene Fíjate cómo uno se siente como el culo Sí Tiene una mina que le están dando un plan para que coma ella, los hijos y todo lo demás Sí Y te saco un celular que vale 15 mil pesos ¿Es pobre? Vamos a No, no Vos tenés que ser racional Vamos a medir la pobreza por un celular ¿Usted me está hablando en serio? Yo estoy mirando en general Pero si te estoy mareando eso Te miro el otro Mirá los cartoneros Mirá la gente buscando basura en los tachos ¿Cuánto hace que no se veía eso? Pero lo votaron a Macri No sé Yo lo voté a Macri ¿Cómo se siente? Como el culo Si lo pudiera envenenar Lo envenené no mañana Pero A ver Yo quiero Yo quiero entender Alejandro Yo quiero entender que usted lo de los militares me lo dijo en Joda ¿Me entiendes? No, no Yo lo siento así Porque cuando estaba en Ganía Si nos parábamos Estría acá en la esquina Venía el camión y paraba A ver ¿Me da su documento? ¿Dónde trabaja usted? ¿Qué hace? ¿Quién es? Vos no lo viviste porque no había nacido Es una locura Es una locura Entonces ¿Cómo va a venir un tipo? Que vos estás parado acá Dice Dame toda la guita Viene el vigilante Y lo acompaña al tipo Y se va con él Dejame joder Bueno, venga Alejandro Que le hago la última pregunta Este año hay elecciones en la República Argentina Por ahora no me pregunté a quién voto Por un motivo ¿Por qué? Porque no lo tengo pensado Y no tengo ganas de votar y hacerme mala sangre Porque ninguno de los tipos que van Ni Cristina, ni Fernández, ni este, ni el otro Ninguno son tipos racionales Mirá que yo no soy negro Yo soy ingeniero Que trabajé en Iveme Que trabajé en Iveme 50 años Pero hay negros que son ingenieros ¿Vos escuchá lo que te dije? Déjame hablar Sí, sí, sí Hablé ¿Por qué a los argentinos cuando vamos al exterior Nos abren los brazos? ¿Por qué? Cuénteme ¿Por qué? Cuénteme Porque dicen multifacción Hacemos cualquier trabajo Mientras nos paguen Y de primera calidad ¿Qué le genera el peronismo, Alejandro? Mirá, yo lo conocí a Perón ¿Qué le genera? Le estoy preguntando El peronismo Eso fue una fuerza creadora Desde cuando yo iba a la UES Y Perón nos regalaba la bicicleta Para que no hubieran bicicleta Y la moto Puma Cuando vos no habías nacido Era un tipo muy sensato ¿Me entendiste? Pero lamentable Muchas veces Estuvo Lamentablemente Muchas veces Estuvo rodeado De mala gente ¿O vos te crees que Todos los que están acá Todos son mala gente? No, acá hay gente muy preparada ¿Cómo? Acá hay gente muy preparada Pero a veces No tienen razón ¿Vos sabés Lo que significa la palabra Racionalización? Sí, señor Racionalización Es equidad para todos Yo no es que quiero Pero no, yo para todos En el 50-50 Perdón Perdón, perdón Yo viví las casitas Viví las obras de Don Bosco Viví ¿Y el kirchnerismo No dio tampoco? No, no, no No me lo nombré ¿Por qué? Él dijo que era un hijo De mil putas ladrón ¿Por qué me dice eso? Un asesino Robaba de abajo De arriba Del costado De todos los lugares Y ha habido y por haber Y ha habido y por haber Y la mujer es más ladrona que él Y el hijo Ese boludo que tiene Que le nos ha baselado Con el culo del vaso Lo van a hacer diputados Dejame de joder Hombre Vota en el teléfono Puede ser publicada Alejandro, gracias Perdón Gracias Disculpa Pero yo te comento Pero no me digas lo de los militares Yo estoy en la santípoda De los militares No, no, no Yo estoy Hay gente que ha sufrido mucho Las madres, las abuelas De Plaza de Mayo Se siguen encontrando los nietos ¿Vos te crees que yo No sufrí con los militares? Bueno, por eso Perdón Yo era íntimo amigo mío Compañero mío De escuela industrial Un muchacho Que tuvo la desgracia De salir con una mina Sí Que el padre Era un milico De alto rango ¿Me entiendes? ¿Me chuparon? No, no, no Y él Con la mina Se hizo Se pasó Al grupo de los montos ¿Me entiendes? Sí Te voy a decir en el oído el nombre ¿Me escuchaste? Sí, sí, claro, claro Y se pasó al grupo ¿Y qué pasó? Hice eso guerrillero Yo en esa época Me hubiese puesto La casaca de los montos En esa época Bueno Guarda, dale Te estoy comentando A vos Sí Que Es muy difícil Las comparaciones De uno y de otro ¿Me entiendes? En todas las épocas Es jodido Ahora en Estados Unidos Yo viví en 15 países distintos Por el laburo mío En la fábrica Claro, Alejandro ¿Me entiendes? Sí Él, yo y todo lo demás Defendemos nuestro patrimonio De que nacimos con el dólar Contéstame la pregunta A mí me chupa un huevo el dólar Bueno A vos sí Pero si vos Tuvieras que comprar una casa ¿En qué tenés que comprarla? ¿En peso? Yo no compraría en peso Porque es la moneda de mi país Sí Pero no está valorado Bueno, está todo valorizado Fernández Fernández Macri Pichetto ¿Qué hace? No, no, no No te voy a contestar No, no Vale, gracias Gracias a vos Gracias Pero acordate lo que yo te dije Sí, pero no me digas Lo de los milicos Gracias ¿Qué? Espera que no te olvides Sí Y pasaban cosas peores Perdón Sí No había tanta pobreza No había tanta miseria Era otra época Era otra época Era otra época Gracias, Ale Gracias Muy bien, seguimos Seguimos ¿Dónde estamos en San Isidro? Más madera Más madera Las cosas que hay que escuchar En la República Argentina Las cosas que tenemos que escuchar En la República Argentina Rapidito Si te digo Macri Pichetto O Fernández Fernández ¿Qué me contestás? Obvio, Macri Obvio ¿Cómo es tu nombre? Alejandra ¿Cómo andás, Ale? Mi nombre es ese quien Nos vinimos de Capital A charlar con los vecinos De Sol de San Isidro Sí Ale Cuatro, casi cuatro años De gobierno de Mauricio ¿Lo apoyaste en el 2015? Sí ¿Y cómo lo estás viviendo En lo personal Y cómo ves el país? No lo veo maravilloso Sí Confío en el proceso Y lo otro ya lo tuve Y no me gustó ¿Qué no te gustaba Del kirchnerismo? Contame Sobre todo la corrupción La corrupción ¿Crees que Cristina robó? Sí ¿Qué robo vale para vos? A ver, no soy una experta Sí Pero considero que tantos juicios Tantas pruebas Desde las cosas que encontraron En su casa en el sur Que sí las encontraron A mí ya que encontraron Un documento público Ah, el que le regaló Putin No, 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 no Las cartas de Las cartas de San Martín Sí Con O'Higgins Sí Se la regaló Vladimir Putin Que Vladimir Putin Las compró en Estados Unidos ¿Sabías? Igual no, pero está prohibido Sabés que los mandatarios Nacionales Ninguno puede recibir Regalos privados, ¿no? ¿Y qué hacía la carta De San Martín A O'Higgins En Estados Unidos? No tengo idea Pero sé que está prohibido Cualquiera que lo haga, ¿eh? Claro, pero fue un regalo No es que... No, está prohibido por ley ¿Recibir un regalo? Sí Deben Eso es un arte Mirá Los mandatarios presidenciales No pueden recibir regalos No pueden recibir regalos personales ¿Y cuál sería el regalo personal? No, el regalo que se regala a sí mismo Tiene que... No nos puede recibir Cuando son presidentes Se lo regaló Vladimir Putin El presidente de Rusia No importa No lo puede recibir El presidente argentino Sea quien sea Lo voy a chequear Chequealo Estás seguro Bueno, ¿qué más no te gustaba Del kirchnerismo? El otro día me crucé con un fanático Viste que es un fanático Sí, tampoco me gusta el fanatismo Bueno, ¿y son fanáticos ellos? No me gusta el fanatismo De ningún lado De todas formas Vos sabés que le preguntaba El otro día Antes de ayer A un votante de Macri Que me diga Tres políticas de Macri Tres políticas de Estado de Macri A favor de las grandes mayorías No encontró ninguna ¿Vos podrés encontrar alguna? No, la verdad que no soy Una politóloga Este... ¿Qué querés decir? A las grandes mayorías No sé No sabría decírtelo Tendría que estudiar realmente Qué se hizo en el Congreso Por ejemplo Que le hayas sacado Las retenciones al campo Y a las mineras ¿Eso querés que juega a favor De las grandes mayorías? Yo creo que cualquiera De estas frases así Sí Fuera de contexto Sí Y no me sirven Por eso no me gusta opinar Como tampoco opinaría Del kirchnerismo O de otros Fuera de contexto Te puedo decir de algo En particular Que de lo que pienso que sé Por la información que recibí Bien Pero en general No tengo idea Me sirve acá muerta Y no tengo idea Tengo que ir a estudiarlo Para darte una opinión Volvamos a las cosas De lo que se robó Cristina Las cartas de San Martín Y de O'Hins Que le regaló Putin Que vos lo ves mal ¿Qué más? ¿Qué crees que se robó? Me parece muy sospechoso El enriquecimiento En tan pocos años Me parece que debería haber una explicación Ale me mandó a hacer los deberes A mí Yo le voy a decir a Ale Que vaya a hacer los deberes también Dale Porque vos sabés que Cuando llegaron a la cosa pública A la administración pública Los kirchner Tanto Néstor Carlos Como Cristina Fernández Ya habían llegado Con varios millones De dólares Ni siquiera de pesos Porque tenían uno de los bufet De abogados más importantes del sur ¿Sabías? Sabía Sé la noticia También hay otros que dicen Que es imposible Haberlo hecho ¿Qué sé yo? Claro, dicen Por eso yo te pido Que vayas a hacer los deberes ¿Por eso? Yo lo investigué ¿Lo investigaste? Sí, señorita ¿Y vos decís que Ganaron esos millones de dólares En el sur? Claro Después invirtieron en los hoteles Y todo fue dando ganancia Pusieron dinero a plazo fijo Bueno En el país me imagino, ¿no? Sí, claro Mentira Sí, claro Si sabés que pusieron Toda la plata de afuera Bueno, eso fue Eso fue lo de Santa Cruz Cuando era gobernador Néstor No, no Yo hablo del patrimonio de ellos Perfecto, bueno Bueno, pero escúchame Tres políticas de Mauricio Que a favor no A favor del pueblo No podés Decirme No, no puedo Y yo te voy a despedir Tres políticas de Cristina A favor del pueblo No, tampoco ¿No? No, porque no investigué Nada de todo eso Bueno, entonces vamos a hacer algo, Ale Hagamos los deberes Comprometete Y que sea un compromiso asumido Que vas a estar más informada Porque yo te puedo decir Que en los 12 años de kirchnerismo Y eso que me lo dijo un kirchnerista fanático Y yo fui y chequeé todo ¿Dónde chequeé? ¿Dónde lo chequeé? En los ministerios Fui ahí a los ministerios y lo chequeé 14 universidades nacionales Entonces vos crees que todos estos juicios Los 17 juicios ¿Están armados? Yo lo único que te voy a decir, Ale De Argentina Es que todas y cada una de las causas De las denuncias Que hizo Jorge Lanata Por ejemplo Que después cayeron Y llegaron a sede judicial Se derrumbaron Se derrumbaron Lo que te quiero decir también Es que pusieron en cadena nacional Todos y cada uno de los medios Cuando López ingresaba Con bolsos de dólares Al convento Y que la semana pasada Hace 15 días Hace dos semanas Lo condenaron a López 6 años de prisión Y no se habló Porque todos los caminos Indicaron dentro de la causa judicial Que el empresario Que lo corrompió A López Había sido Ángelo Calcaterra El primo de Macri A cargo de IEXA La empresa del grupo Macri ¿Sabías? La verdad que no No sabía Como tampoco será la noticia Porque Te lo vuelvo a decir No estoy pendiente de eso Si me parece Que cualquiera Que sea delincuente Independientemente Del partido político Tiene que ir preso Estamos de acuerdo No tiene que ver con la política Tiene que ver con el delito ¿Qué te generó Haber votado A un candidato a presidente Con 214 causas penales Y procesado Como era Mauricio En el 2015 Interesante tu pregunta ¿Cómo te llamas? Ezequiel Ezequiel Encantada Creo También lo mismo Para opinar de verdad Hay que investigar Creo que muchas de esas Que un hijo Nunca debe pagar Los errores de su padre De ningún tipo Entonces creo que Algunas cosas Podrían tener que ver Con su familia Y no con él Pero tendría que investigarlo Como todo Si la tuvies a Cristina Fernández Enfrente ¿Qué le dirías? Que me decepcionó Como mujer ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque esperaba Mucho más de ella ¿Esperabas mucho más Como presidenta? Sí, como mujer ¿Como presidenta mujer? Sí, sí, sí Mucho más ¿Y si la tuvies a Mauricio Enfrente ¿Qué le dirías? ¡Guau! Que espero que pueda cumplir Con todo lo que prometió Que el pueblo Se lo merece ¿Le vas a dar más tiempo? Yo sí ¿Qué te generó Haber escuchado El presidente Con Daniel Scioli Diciendo que íbamos A llegar a pobreza cero Que ningún trabajador Iba a pagar impuestos A las ganancias Que no íbamos a volver Al fondo monetario internacional Que nadie iba A perder su trabajo Por pensar distinto Entre tantísimas otras cosas Que nos dijo Al conjunto de los argentinos Y argentinas Macri Y que no cumplió ninguna ¿Qué te genera Sentir eso y ver eso? Que son todas promesas electorales De unos y de otros Que lamentablemente El mundo funciona así Y no solo de Argentina A otros países también Lamentablemente No me gusta que sea así Esperamos que para mejor Algún día algo cambie Ale la última Este año hay elecciones En la República Argentina Falta muy poquito Para agosto las paso Y en octubre Las generales Vamos a suponer que son mañana Sí Entras al cuarto oscuro Y está la boleta De Macri Con Miguel Ángel Pichetto Y al costado está la boleta De Alberto Fernández Con Cristina Y un poquito más abajo Está María Eugenia Vidal Y Axel Kicillof ¿Cuál la agarra Alejandra? Si es mañana Hoy sigo apoyando A Mauricio Macri A pesar de todo A pesar de todo Porque Cristina ya fue presidente Y a mí me desilusionó ¿Mauricio no? El mandato no Estás brillante Pero el mandato de los Kirchner Fue muy largo Tuvieron muchas oportunidades Y creo que Mauricio Me dice las mismas ¿Por qué crees que le apoya Tanta gente a Cristina Fernández? No lo sé Supongo que hay un resabio Peronista De cultura De pasión Que Mauricio Efectivamente no lo tiene No hay un resabio De político De toda la vida ¿Qué sé yo? ¿Ahora le vas a hacer los deberes? Obvio Gracias Hacer los tuyos Yo hago los míos Gracias Gracias Ale Muy bien seguimos ¿Cómo anda maestro? Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Rubén Loinoso ¿Cómo anda Rubén? Veo que estás haciendo entrevista Y te veo por Facebook Ah me veo por Facebook Muy bien Rubén Muy bien Rubén Macri sinónimo de hambre Desempleo y esclavitud ¿Cómo? Macri Sí Sinónimo de hambre Desempleo y esclavitud Macri significa El nuevo orden mundial El nuevo orden mundial ¿De qué se trata? Hay que tener esclavos Hay que tener esclavos Hay que tener sueldos papuérrimos Y Macri significa eso El nuevo orden mundial Se trata de un solo presidente En el mundo Que ellos son serviles Sí Macri es un servil Como el del Brasil Bolsonaro Son serviles en Norteamérica Y cosas lindas de Estados Unidos No van a venir Siempre ahí viene lo peor Cuando Argentina se gobernó Todos los que tienen guita El pueblo se cagó de hambre El pueblo se cagó de hambre Alís y llanamente Es histórico Claro Es histórico Y la gente Porque le llenan la cabeza Con mierda Y come mierda Y come mierda Exactamente Entonces Nosotros no vamos a crecer Nunca porque tenemos Un pueblo de mierda Que son permeables A la mierda Que le produce El gobierno de Macri Con complicidad Con los medios hegemónicos Medios de comunicación Los medios hegemónicos Son serviles A Norteamérica Es lo mismo Que ¿Por qué quieren? Venezuela no va a estar mejor En manos de Estados Unidos Claro Venezuela va a estar Mucho peor Si entras Norteamérica Ahí Va a estar mucho peor Y los venezolanos Se creen que Vamos a estar en manos De Norteamérica Vamos a estar mejor No Es sinónimo De hambre Esclavitud El nuevo orden mundial Va a haber Una sola moneda Un solo presidente Va a haber Una sola religión Una sola Biblia Va a haber Un montón de cosas Inclusiva Una población A la baja ¿Qué decir? A la baja A la muerte Se te está complicando Por la sobra social Por la farmacia Por todo eso Entonces no va a haber Tiempos mejores No va a haber Tiempos mejores Obvio De eso se trata Para vos es muy fácil Si yo te digo En agosto y en octubre Que son las elecciones Fernández ¿Vidal o Kicillof? No Kicillof Kicillof Loco gracias Todo lo que es Cambiemos Sí Son todo una mierda Son todo una mierda Ahí conseguimos A pleno Gracias 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 Pero te digo Si decime Si llegan a la Macri Se viene Se viene la catástrofe Oh peor La bomba atómica Claro Es una bomba atómica Gracias Gracias por escucharme Espero que lo suba Estamos en vivo ¿Cuánta gente hay? Ezequiel ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo ¿Qué haces? ¿Gonzalo? ¿Sos de acá de San Isidro? Por acá De San Fernando Trabajás acá en la galería Ahora voy a pasar ahí Te escucho ¿Cuatro años casi de Macri? Todo mal Todo mal Todo mal ¿Lo apoyaste o no? No, para nada Ya se sabía que iba a ser Por más que haya mentido ¿Y por qué crees que la gente Hay un sector minúsculo Que es enorme Que lo sigue apoyando Como recién Ale? No lo escuché bien Pero por ahí Porque piensa Que lo que dice Le cree No sé Creen que va a camino a Venezuela O que O que se robaron La carta de Putin De San Martín ¿Lo hubiera chequear eso? Si no pueden recibir Chequeamelo después, Ariel Lo chequeo Porque por ahí Uno puede Pero por ahí La gente mayor No está acostumbrada Por ahí A A discrepar con algo Y le dicen algo en la tele Y se lo fuma ¿Cuál es el mensaje tuyo Para el actual presidente De la república? No Yo no le ¿Si lo te dice? No No Que es un Que es un En medio No sé Como medio psicópata Como que Lo que hace No tiene No tiene culpa No tiene conciencia No siente Lo que dice Lo que genera Es como Ya una Una categoría Medio con algún problema Y si lo tuvieses a Cristina Fernández Enfrente ¿Qué le dirías? Por ahí le pido una foto O algo así Le pedís una foto a Cristina Sí, sí No la voté Pero le pedí ¿No la votaste? No, no ¿Qué edad tenés? 30 30 Ya te querías quedar En los 20 y pico 30 Bueno, esto va a ser muy fácil Para vos Agosto Sí Y octubre Sí Se pone nerviosa la gente ahí Agosto y octubre Elecciones en la República Argentina No, no No hay duda Que Que hay que apoyar A A este frente O Fernández Fernández Positor al gobierno Porque no pueden seguir Ni de casualidad Ni de casualidad Ni pensarlo Ni posibilidades Porque Ya vimos que pasa Es una lástima Hay que hacer Así como hacen ustedes Conciencia Que en vez El viejo se enoje O me venga Como a bardear Sí No sé Mostrarle un papel Al decirle algo No sé Lo que está diciendo Lo dijo esa persona ¿Quién es esa persona De la televisión? Claro ¿Quién autorizó Esa persona Para que eso Se convierta en verdad? Los que venden humo No, operan Vos sabés No me tenés que preguntar A mí Vos sabés todo acá Escuchame entonces Vamos con Fernández Fernández Y Vidal o Axel No, cómo No, yo te voy a preguntar A vos ¿Cunio o Axel? Axel Kicillof Está bien, está bien Axel Axel Kicillof Está bien Por ahí te ha escuchado Alguna vez No, bueno Me gusta que Santiago Esté jugando en las PASO O sea, tienen que jugar en las PASO Que todos tengamos la posibilidad De votar Ahora Yo soy peronista Está bien, está bien Yo soy peronista ¿Vos sos peronista? No, no ¿Vos sos criminalista? No, no ¿Qué sos? Ahí más de otro palo ¿Comunista? Por ahí más Trosco no Ahí me van a confundir con Kicillof Compañero, gracias Gracias Muy bien Usted maestro, si yo le digo rapidito Fernández Fernández o Macri Pichetto Macri Pichetto ¿Lo votaste en el 2015? Sí ¿Y hoy cómo te sentís? Y está complicada la mano Pero lo volvería a votar ¿Te puedo pedir tres políticas de Macri A favor del pueblo? Obras Obras públicas Obras públicas Sí, más en la seguridad ¿Más seguridad? Sí, capacitación Yo acá veo Mirá Veredas nuevas Sí Entrega de escrituras A familias que tenían una vivienda hace 35 años Que no tenían escritura de su vivienda Yo te pregunto ¿La gente come el cemento o las sobras? ¿Come de las sobras? No, la gente trabaja Come con su trabajo ¿Y con qué trabajo? Si hace una semana nos enteramos que el desempleo superó los dos dígitos 10,2% de desempleo en la República Argentina Bueno, hay que esperar No, no, no es toda obra de magia Trabajo en conjunto y tenemos que unirnos todos ¿Y por qué antes, en el 2015, el desempleo era del 6,7? El desempleo Y porque las cifras las manejaba el oficialismo Ahora las maneja la realidad O sea, el informe de... Antes era todo mejor, todo color de rosa Y de repente si era todo muy bueno Todo re feliz y estaba todo bien Porque perdieron las elecciones Si estaba todo tan bien La gente los hubiese acompañado Y nos acompañó un 49% Que después de 12 años y medio es un montón Bueno Para mí es mucho la red, red, red ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Nico, ¿y sabés qué es lo fantástico de esto? Que solamente me podés decir Como política de Estado a favor del pueblo Obras Que empezaron ahora las obras Para mostrar gestión Claro Obras Me dijiste veredas nuevas Pero no me dijiste No me dijiste Se inauguraron universidades Hospitales Escuelas No me dijiste nada de eso Porque el gobierno anterior inauguró un montón Ahora bueno Hay que generar No, nada Personal que trabaje Personalidad ¿Qué te parecía que se hayan inaugurado un montón? Eso está bien Eso... ¿Qué no te gustaba del gobierno anterior? Que no me gustaba Y que era muy autoritario No, no Yo no hablo de personalidades Hablo de políticas de Estado Ah, de políticas de Estado Y que estaban cerrados al exterior, digamos Hoy están conectados con el mundo El gobierno Estamos conectados con el mundo Y vos sabés que en casi cuatro años Casi es el 20 Perfecto Estamos conectados con el mundo Y vos sabés que en cuatro años de gobierno casi Cerraron 16.000 pymes a lo largo y a lo ancho De la República Argentina Y solamente en Capital Federal, Nicolás Este último año Que van seis meses del año Cerraron 28.000 kioscos Y acá lo importante Y el dato No menor Es la cantidad de familias Que quedaron en la calle Yo vivo acá Y no veo gente durmiendo en la calle O sea, no sé en qué calle Eso sería como decir Che, me estoy mirando mi ombligo Bueno La República Argentina no es San Isidro Pero vos estás consultando a una persona Acá en San Isidro Si le preguntás en, no sé En Chaco Que hay hambre Te dije cómo estás en lo personal Y cómo ves el país, te dije Ah, el país lo veo bien ¿Lo ves bien? Lo veo creciendo, sí Hay un montón de obras ¿Qué crecen? Y no sé En... Conexiones O sea Se viaja mejor ¿Qué edad tenés, Nico? Yo 31 31 Igual no Yo digo No es para tirarle ¿Con qué te informás? ¿Con qué me informo? Sí Leyendo ¿Qué lees? Le Monde Diplomatique No sé El diario ¿Qué diario? Internet Internet ¿Pero qué medios usás? ¿Qué medios? ¿El Le Monde? ¿Qué más? No, no quiero ser específico ¿Y televisión qué ves? ¿Televisión qué ves? No, no, televisión ¿Qué ves? Tele Veo Canal 13 C5N Con mi viejo No, yo... ¿Tu papá Poyamacri? No No Que el viejo más sabio, ¿no? No El viejo Está acostumbrado A la vieja Peolítica Ahí era un momento De un cambio Que le den lugar A gente más joven Que... 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 No es todo Tan simple O sea... Es muy fácil Era muy fácil Hay dos modelos Escuchá, Nico Hay dos modelos El de inclusión Sí El que incluye A todos y a todas El que los... El actual No, el actual excluye Cerraron En vez de abrir escuelas Las cerraron en las escuelas Nos decían Y nos dijeron En el Rotary Club Que los pobres No tenían derecho A estudiar en la universidad pública El presidente de la república Dijo Cayeron en la... En la escuela pública Y bueno Son fallidos Que tiene el presidente Lo creen No son fallidos Lo creen Creen eso No sé si creen eso No invirtirían en obras ¿Endeudaron? ¿Te endeudaron a vos A tus hijos y a tus nietos A más de 100 años, Nicolás? Bueno Pero bueno Ya estábamos endeudados antes No Se le pagó al Fondo Monetario Se le pagó al Club de París ¿Qué deuda teníamos? Bueno, por eso te digo Los militares también No nos han deudado Y bueno Y de repente Vino Kirchner y pagó todo Y... ¿Está mal? No, está bien Está bien Independencia económica Sí, eso está genial Y bueno Pero necesitas crédito para crecer Estamos... Somos tercer mundo No nos podemos comparar Y por qué antes nosotros Crecíamos sin pedir crédito Porque nos creíamos Primer mundo No, no es así Tenemos que trabajar Para estar... Está bien, Nico Está bien, está bien Vos con tu pensamiento Yo con el mío Fernández, Fernández Macri, Pichetto ¿Qué me dijiste? Macri, Pichetto Vidal o Axel Kicillof Vidal Vidal ¿Qué te gusta de Vidal? Hacé los deberes Y todavía tenés tiempo Vos manejás mucha información Todavía tenés tiempo No, todavía tenés tiempo Tengo tiempo, sí Por eso Hablá mucho con tu viejo En el cuarto oscuro No, no metés el votito Claro Después sí No, lo voté a Mauricio No, no, lo voté a Mauricio Pero no me arrepiento Lo volvería a votar Pero... ¿Qué le dirías a Cristina Fernández Si la tienes en frente? Que fue... No sé Que también No sé Que defraudó mucha gente Toda la gente que la apoyaba La defraudó Está muy triste Mucha gente que está triste Porque ganó Macri ¿Y por qué va a volver ahora, Cristina? A volver a presentarse Y porque necesita los fueros ¿Por qué va a ganar? Ah, ¿por qué va a ganar? No creo que gane Va, no sé Me encantaría que vuelvas a San Isidro Y... Estuvo el año pasado acá Sí, no sé Y el año pasado arrasó Macri Ahora viene arrasando Cristina ¿Acá en San Isidro? Sí, señor Eh, no, no lo creo Bueno, después mirala Estoy en vivo Después mirala Eh... Espero que vuelvas, eh Espero que vuelvas Nico, y te cuento Del 2015 al 2017 Cristina estuvo sin fueros Gracias, loco Claro ¿Escuchaste eso? Del 2015 al 2017 Cristina sin fueros Eh, pero no estaba condenada Nunca estuvo condenada Bueno Y a ustedes Si yo le digo Fernández, Fernández O Macri y Pichetto Ninguno de los dos ¿Puedes votar en blanco? No ¿Y vamos a suponer que es un balotage? Eh, si hay un balotage A Cristina y a Fernández No lo voto ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? No ¿Votarías a Macri en un balotage? No, usted votaría al contrario a los K ¿Por qué los K? ¿Qué pasó con los K? Por la corrupción que han tenido ¿Cómo es tu nombre? No viene el caso Yo soy Ezequiel Mucho gusto ¿Vos crees que Cristina robó? Muchísimo ¿Qué robó? No, no te puedo dar datos Pero robó Robaron ella y todos sus secuaces ¿No te parece loco decirme que robó Y que después cuando yo te pregunto que robó Me digas, no puedo dar datos? No soy un economista ¿Y por qué tenés que ser economista para saber que robó? Porque me doy cuenta que robó ¿Pero qué robó? Plata, no Dólares ¿Qué plata? ¿Qué dólares? No vengo Mirá si yo digo que él es un Pero mirá si yo digo que él es un corrupto y no tengo pruebas Las pruebas están ¿Qué paro? ¿Qué lo parió? Vamos, vamos Dios mío, Dios mío ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Espectacular Ah, eh Sí 15, 7 15, Cristina y Alberto contra 7 Me muero en San Isidro ¿Cuántos hay en vivo, Javi? 1200 personas, son las 19.05 Y la tengo que terminar, eh Ya llevamos una hora de consulta popular, chicos Una hora de consulta popular Se nos pasó volando No, bueno, el centro comercial, no sé A ver, la señorita, rápido Si yo le digo Macri, Pichetto o Fernández Fernández Nada Nada, me dice en blanco ¿Usted? Macri, Pichetto o Fernández Fernández No tengo idea de política No tengo idea de política Esa señorita, no sé si el año pasado no la... No le pregunté allá en el negocio Ah, ¿dónde está el centro comercial, Ariel? Ahí No hay nadie acá Está muerto esto Ah, bueno Bueno, muy bien La verdad que me voy contento de San Isidro Voy a hacer un par más Un par más, nada más Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Helen Helen, ¿cómo andás? Mi nombre es Ezequiel Estoy en vivo para Comunicación Popular Nos venimos de Capital Casi cuatro años de gobierno de Macri Helen, ¿cómo lo estás viviendo? Bien ¿Te apoyaste a Mauricio en el 2015? Sí ¿Cómo te sentís? Esperanzada Esperanzada, a pesar de todo A pesar de todo ¿Qué te gusta de Mauricio? Tiene pinta de honesto ¿Tiene pinta de honesto Mauricio? Y me parece que hizo un montón de cosas ¿Me podés decir tres cosas de Mauricio Que hizo a favor de las grandes mayorías? A ver Las tres más importantes Sí Mejoró el tema del transporte Sacó a todos los que eran ñoquis del Congreso No sé ¿Qué sé yo? Un montón de cosas ¿Qué sé yo? Yo estoy bien ¿Cómo estás bien? Trabajo como trabajé siempre Por ahí un poquito más ¿Y te alcanza igual la plata? Antes No, pero no me... Tengo que dar gracias que no me estoy muriendo de hambre Si trabajo, ¿cómo? Sí Si trabajo, mis hijos pueden ir al colegio No... ¿Se te modificó la vida en estos casi cuatro años, Helen? Sí Estoy más tranquila ¿Te tuviste que ajustar un poco? Sí ¿Y te parece justo tener que ajustarte? Me parece justo que todos construyamos el país trabajando ¿Por qué antes estabas bien? ¿No te tenías que ajustar y estabas bien cómoda? ¿Cómo? Estaba bien ¿En qué estabas mal? Contame Y no tenía la seguridad que tengo ahora No estaba tranquila con que mis hijos saliesen No sé La verdad que no estaba bien ¿Que hayan cerrado 16.000 pymes en los casi cuatro años de gobierno de Mauricio? ¿Qué te genera? La verdad que mucho de economía no entiendo Pero... No, no, pero son negocios cerrados, empresas pymes Y sí ¿Como en todos lados? Como en todos lados, como siempre ¿Antes no? Sí, antes sí Antes hicieron 850 parques industriales más ¿Sabías eso? ¿Sabés cuánto se inauguró Mauricio parques industriales para industrializar el país? No sé, pero antes se inauguraban tantas cosas que al otro día estaban cerradas A ver, ¿me das un ejemplo de algo? Hospitales ¿Por ejemplo cuál? El de Ciudad Evita ¿Lo viste vos? Sí Se inauguró y ¿qué pasó? Y no, después no funcionaba ¿Está sin funcionar? Estaba sin funcionar, estaba sin funcionar, ahora no ¿Y quién lo inauguró? No, no Lo inauguró en su momento Cristina Sí Pero después no tenía todas las instalaciones ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado? ¿Vos sabés cuánto tiempo estuvo cerrado? Un montón ¿Cuánto? ¿Vos sabés? Un montón de terminal de Villa Fiorito, de los ómnibus Bueno, hubo tantas cosas ¿Cómo estabas con Cristina? ¿Cómo estaba? ¿En qué sentido? ¿Vos? O sea, a mí lo que me llama la atención ¿Vos qué edad tenés, Helen? 47 O sea, me llama la atención, Helen Que tenés 47 años Y que me digas que en estos 4 años Te tuviste que ajustar Para ayudar Para ayudar a un presidente Cuando el presidente Macri Cuando el presidente Macri Nos dijo a los argentinos y argentinas Helen, esto lo tenemos que razonar Vos con tu edad 47 y yo con 36 Macri nos dijo ¿Vos me querés entrevistar o me querés hacer razonar con vos? Vos me preguntás Te quiero hacer Pero vos no me digas lo que tengo que preguntar No, quiero que Pero quiero que lo analicemos juntos de argentino a argentino Porque hay gente que la está pasando muy mal Vos me decís Yo estoy bien Pero tenemos que mirar para el costado, Helen No es desde ahora Duplicaron la indigencia en la ciudad de Buenos Aires, Helen No es desde ahora ¿De cuándo es? A ver Desde ahora Yo trabajo en social ¿A qué te dedicas? Yo soy enfermera Trabajo socialmente hace un montón de años Y ayudé a gente de la calle hace un montón de años No hace cuatro Hace diez Hace veinte Lo que yo te estoy diciendo Es que hubo un presidente Macri Que nos dijo Que no voy a devaluar Que no voy a volver al fondo monetario Que ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias También llevó Debe haber llegado un momento En que se dio cuenta De que se le iban las cosas de las manos Por todo lo que había recibido de herencia ¿Qué recibido de herencia? Si vos estabas mejor No te tenías que ajustar Yo sí me tenía que ajustar Antes con Cristina me dijiste que no ¿En qué te ajustabas? Siempre me tuve que ajustar ¿En qué te ajustabas? En todo A ver, decime en qué En todo Y yo no me fui más de vacaciones Por ejemplo ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones? Ahora este año ¿En el 2015 no te ibas de vacaciones? En el 2014, 2013, 2012, 2011 No ¿Nunca te fuiste de vacaciones? No No ¿O sea que te pasaste de vacaciones con Mauricio? Sí Porque pude estar más ajustada Pero mejor económicamente Más ajustada O sea, me tuve que ajustar para estar mejor económicamente No me cierran las cuentas, Helen Estuve más ajustada Sí Pero, por ejemplo Podía proyectar mis gastos Y proyectar algunas cosas Que con Cristina no lo podía hacer Nada ¿Cuánto pagabas de luz en el 2015? No sé Proporcional a lo que pago ahora ¿Ah, lo mismo con los tarifazos? Proporcional a lo que pago Antes pagabas 300 pesos Y ahora O sea, yo te digo mi caso Pagaba 370 pesos Y ahora pago 3.500 Antes pagaba el 13% de mi sueldo Y hoy pago el 13% de mi sueldo Es así ¿Pero cuánto te venía la factura en el 2015? La factura ¿Cuánto te venía una factura? No, que no importa ¿Cómo no importa? No Si yo ganaba 10 Pagaba 3 Ahora si yo gano 100 Pago 30 O sea, sigue siendo lo mismo ¿Entendés? O sea, no sé Claro, tenés que Proporcionalmente Gastaba lo mismo Helen Gracias Por este tiempo De nada Miremos un poquito más para el costado Porque hay gente que la está pasando muy mal No solamente No solamente miro para el costado Sino que ayudo a los del costado Y que el gobierno ayude un poquito ¿No? No me pudiste decir una política de Estado de Mauricio A favor de las grandes mayorías No, no te voy a decir una política de Estado Porque tampoco tengo conocimientos Mirá, el kirchnerismo hizo 14 universidades nacionales Más de 850 Vos sabés que Yo tengo este medio de comunicación Y salgo a hacerlo en vivo a las consultas Pero a veces me siento muy indignado ¿Por qué? Porque no te contestan lo que vos querés No, no, no Porque no pueden ver No pueden ver No pueden ver Dicen que hubo corrupción en el gobierno anterior Y no pueden ver Que se hicieron 14 universidades nacionales Más de 850 parques industriales Más de 1600 escuelas Se entregaron 6 millones de computadoras A los pibes en las escuelas No, a mis hijos nunca le entregaron computadoras 3 millones de jubilados Ahí está Se jubilaron 3 millones de personas sin tener aporte Y Macri no me podés decir una Yo te puedo decir un montón Se les dio derecho a las amas de casa Helen O sea, se votó la fertilización asistida en el Congreso Matrimonio igualitario Una ampliación de derechos O sea, podemos Macri le sacó No A que lo razonemos juntos ¿A vos te gusta que le saquen derechos a los jubilados? Vos me preguntás algo No sé si a vos te gusta que le saquen derechos a los jubilados De ninguna manera ¿A vos te gusta que le saquen las pensiones a los discapacitados? ¿Te gusta? No Y eso está sucediendo con Macri ¿Cómo podés apoyar a un tipo que hace eso? Que es tan insensible Eso es lo que te estoy preguntando No, no me preguntaste eso Ahora te lo estoy preguntando ¿Cómo lo podés apoyar? Porque sé que las cosas van a cambiar ¿Qué va a cambiar? Si ya te mostró en 4 años lo que es ¿Y sabes cuántos años se estuvieron robando? ¿Ves acá otra vez robando? Te estoy diciendo 1600 escuelas 14 universidades Yo contesto lo que quiero Vos no me decís lo que tengo que decir Helen, muchísimas gracias Vamos, seguimos La verdad que me indigna Que me indigna Maestro, ¿cómo anda? ¿Cómo es este nombre? Lo escucho de tomando ¿Viste? Me indigna Yo se lo tengo que decir en la cara Fernando, Huguito Tienen que morir Tienen que morir los gorilas ¿Eh? Si no se mueran los viejos gorilas No podemos hacer nada Te juro que me pongo muy nervioso Hugo, me pongo muy nervioso Más nervioso que yo, no Más nervioso ¿Sos de acá, San Isidro? No, de Palermo De Palermo No tengo ni un voto Allá, estoy peor que acá Allá y acá Es terrible ¿Y cuál es el mensaje para esta gente Que sigue con la picada de cabeza? Se robaron, se robaron, se robaron Se robaron Nada, nada porque no tienen No les interesa la política No entienden nada No entienden de políticas sociales Se creen, es cultural Se creen superior Es cultural Es cultural Se creen de una casta superior Son tipo trabajadores Y no se sienten trabajadores Claro, se creen que están allá arriba No se sienten Se quieren parecer a ellos Y no se dan cuenta que ellos No te dan nada, nunca nada ¿Cómo hacemos contra eso? ¿Qué herramientas tenemos que utilizar? Digo, cuando vuelva un nuevo gobierno ¿Cómo se cambia? Tratar bajo todo punto de vista Y seguirles hablando Hay algunos que son imposibles de convencer No les entraban las balas No les va a entrar nada No les va a entrar nada No les va a entrar nada Porque no les interesa nada Les interesa Donde vivo yo en la capital Sí Viven hablando Maravilla de lo que se construye Y no saben que no hay hospitales Que no hay escuelas Que no hay vacantes Que cierran las escuelas nocturnas No se saben eso No se saben en ningún momento Una desinformación atroz Atroz, atroz Todo el tiempo Todo el tiempo Y vos fijate Donde entres Bueno ahí no Ahí tenés suerte Ahí tenés C5N de un lado Y TN del otro Claro Eso está todo TN Donde vos entres está TN TN o el TN O los que son más buenos Claro Que son a 24 Sí, sí, sí Son más que Peores que los otros Sí, ahí lo tenés a Bavi Lo tenés a Majul A Fein A Eduardo Fein A Antonio Laje Que ahora se hace Ahora se hace el popular A Novarecio Exacto Tan gorila como yo Pero un poquito más buenito Pero se hace claro que es gorila Novarecio Sí, por lo menos lo reconoce Por lo menos lo reconoce Y para vos Hugo Es muy fácil entonces Si yo te digo en agosto y en octubre Macri, Pichetto Fernández, Fernández Decilo para la estadística Voto con los ojos cerrados Decilo para la estadística Yo soy de la época del 70 Voto con los ojos cerrados ¿Y Vidal? Yo tengo familiares desaparecidos Muy bien compañero Bueno entonces si lo escuchabas Al señor de allá a la vuelta Que me dijo que tenían que Borrón los milicos Te morías Vidal o Kicillof Decilo para la estadística Pero como voy a Es una pregunta Pero me lo tenés que decir Para la estadística Heidi es imbotable Es igual que ellos Pero parece un poquito Totalmente Es igual que ellos Pero parece un poquito Compañero Hugo Muchas gracias De nada Y tendrían que averiguar Ellos tendrían que averiguar También los apellidos Totalmente Blanco Villegas Blanco Villegas Bullrich Pueyrredón Peña Brown Claro Ni eso saben Ni eso saben Ni eso saben Huguito gracias Es imposible agarrar el voto de ellos Gracias Chao Con gusto Anden bien Gracias Ah maestro ¿Cómo andás? Nos sacamos una foto Nos sacamos una foto Dale ¿Quedó? Sí Compañero Gracias Fernández Fernández o Macri Pichetto Fernández Fernández o Macri Pichetto No No sabía decirte Es muy fácil Vidal o Kicillof No Lo mismo Vení que lo cerramos Vení que lo cerramos acá Uy me pasé Me pasé Una hora casi diez Una hora casi diez De consulta popular Impresionante Dieciséis votos para Alberto Fernández y Cristina Fernández Dieciséis votos para Alberto y Cristina Y ocho solamente para la dupla Mauricio Macri Blanco Villegas Y Miguel Ángel Pichetto Que de peronista no tenés nada Pichetto Y también lo mismo para María Eugenia Vidal Y para Axel Kicillof Impresionante Hace un año y piquito estuvimos aquí en San Isidro Uno de los pocos distritos donde yo decía Que en la consulta popular había ganado el actual presidente de la república La cosa se dio vuelta Insólito lo que sucedió hoy en San Isidro Se impone la fórmula FF 2019 Y me voy más que feliz Mañana atentos Porque el equipo de quien quiero ir que oiga viaja a la ciudad de las diagonales Una María Eugenia Vidal que hace silencio a estampa Sobre lo que están sufriendo los platenses Más de diez días sin electricidad Hasta allí vamos a ir para charlar con los comerciantes Con los vecinos seguramente de Villa Elisa A ver que tienen para decir Le vamos a poner el micrófono De dieciséis a dieciocho Me encontrás en Radio Caput Y a partir de las diecinueve treinta voy a estar en San Antonio de Padua Dando una charla Ahí podés ver el flyer en mis redes sociales Como les digo siempre a todos los que estuvieron ahí Muchísimas gracias por compartir, por comentar Apaguen la televisión Menos C5N Y enciéndanos a nosotros Los medios alternativos de comunicación popular ¿Dónde nos reencontramos? Así es, en el lugar de lucha Chau ¡Uy, vamos!